Sigue trabajando, es una vieja de 80 años más o menos, que se viste de cuero, con tachas, esto, no, no, es muy a onda así, rockstar, es su estilo, le puede gustar como no le puede gustar. Y el texto de que voy a hablar hoy, eso se llama, si mal no recuerdo, ciencia y crisis, o crisis y ciencia, o la crisis y la ciencia, o ciencia y crisis. Está la palabra ciencia y está la palabra crisis, ¿bien? O por tu crisis. Ayer, en los últimos minutitos que quedaban, yo les comentaba que hay una diferencia conceptual e histórica entre filosofía de la ciencia y epistemología. Si lo ponemos a pensar, la filosofía de la ciencia es más específica, porque habla solamente de un tipo de conocimiento. Pero usted ni siquiera pregunta. Estaba diciendo que había una diferencia entre filosofía de la ciencia y la epistemología. La filosofía de la ciencia nace históricamente con un estudio más específico, ni siquiera de toda la ciencia, sino de la física. Entonces es un estudio de qué hace que la física sea la física, cómo conoce la física al mundo. En contraposición, los franceses hacen algo que se llama epistemología, por ejemplo, con Bachelard, Canguilhem, unos tipos que no les importa a ustedes quiénes son, pero existieron, nacieron, trabajaron y se murieron. Que es menos específico porque habla de todos los saberes, de todos los saberes en general. No solamente el saber científico o la física, sino las otras ciencias, como la química, la biología, la geología, y sino también otro tipo de saberes, como el arte, la arquitectura, la sociología, la psicología, etc. De estas dos cuestiones expliqué que nuestra materia, o asignatura, o unidad curricular, o como cuerno quieran llamarle, o este perno, no sé cómo llaman a la materia, el perno 1, el perno 2, el perno 3, se llama epistemología porque nosotros tratamos de incorporar todas otras preocupaciones de los saberes que no son solamente sobre la ciencia con C mayúscula. Porque no va a ser solamente estudiar el método de la ciencia, o qué hace que algo sea una verdad científica, que yo expliqué que eso es como la primera unidad, la que empezamos ahora, sino que también vamos a ver, por ejemplo, ciertas relaciones. Ciencia y género, ciencia y racismo, ciencia y valores, ciencia y ecología. Entonces, como tenemos una mirada más amplia de relaciones, no es solamente una filosofía y la ciencia, es una epistemología. Dicho esa aclaración tan innecesaria, hoy en día, en pleno siglo XXI, cambalache problemático y febril, el que no llora no mama y el que no mama es un gil, llamamos filosofía, la ciencia y la epistemología como sinónimos, son sinónimos. Lo podemos usar indistintamente, pero si lo vemos históricamente tienen distintos sentidos. Dicho eso, el texto que van a encontrar de Esther Díaz y Mario Heller va a hablar de la epistemología. La palabra que aparece es epistemología. Y aparece epistemología a propósito. Acá en este sentido, Esther y Mario están pensando en este segundo sentido que yo les acabo de decir. Lo ponen a propósito. Podrían no haberlo puesto, pero eligen poner epistemología. Por eso me tomé la molestia de explicar las diferencias conceptuales, bla, bla, bla. El texto empieza más o menos así, qué sé yo. Hacen como una situación hipotética. Les leo, yo no les voy a leer todo el texto, odio leer, pero les leo una frase que dice. ¿Qué ocurriría si mágicamente desaparecieran los componentes científicos? Es decir, los conocimientos y las aplicaciones de la ciencia del mundo actual. ¿Qué ocurriría si, puf, mágicamente, cómo es? Mágicamente desaparecerían los componentes de la ciencia. Es decir, todo lo que sabemos de la ciencia hoy, lunes, martes 28 de marzo del 2023, todo lo que la ciencia metió mano va a desaparecer. Y, por lo tanto, todo eso producido por la ciencia desaparece. Por ejemplo, automáticamente desaparecería mi celular. Pero también desaparecerían los bancos, porque están construidos a través de la manufactura de la ciencia aplicada. Es decir, la industria. También desaparecerían, quedaríamos en bolas. En bolas y a los gritos. ¡Ah! Y sí. Imaginate que mágicamente desaparece eso. ¿Qué más? Desaparecerían quizás los vidrios. Yo no sé esta estructura, pero quizás también desaparecería esto. Es decir, muchas cosas materiales de nuestra vida serían, dice Díaz y Jérez, sería como volver al mundo de la caverna. Como que volveríamos a chauchas y palitos. No tendríamos otra cosa que eso. Da ejemplo. Por ejemplo, no tendríamos más remedios, más aplicaciones médicas, más medios de transporte, medios de divulgación, medios de diversión, servicios corrientes como agua, gas, luz. Todo eso sería. Entonces, ¿por qué nos presenta esta situación? Porque nos quiere mostrar una cuestión que es darse cuenta que lo que consideramos obvio, común, natural, cotidiano, en un 99,9% está atravesado por la ciencia. La ciencia lo ha hecho posible. Tal ha hecho posible que se aburran con, qué sé yo, que yo esté diciendo algo y se pongan con el celular. Eso es posible. Ha hecho posible que lleguen hasta aquí y otras cosas por destino. Ahora, ¿me van siguiendo la idea de estos muchachos? Sí. ¿Sí o no? Dice sí. Están muy quemados. Todos están cansados de esta vida, de esta gente, de esta humanidad. De este patriarcado. Muchos estamos cansados del patriarcado. ¿Qué tiene que la ciencia ha logrado inmiscuirse en todos los niveles de nuestra vida? ¿Qué característica tiene? Bueno, la ciencia es tan común porque la ciencia es exitosa. La ciencia siempre tiene éxito. No puede evitarlo. Es una ganadora nata. Lo que se propone hacer, lo hace. Ha querido enviar personas a la Luna, lo hizo. Quiso mandar un dron a Marte, lo hizo. Quiso, qué sé yo, piratear más rápido películas, también lo hizo. La ciencia siempre ha tenido éxito. Siempre ha logrado sus objetivos. Los objetivos que se propuso siempre han sido alcanzados. Cuando yo hablo de estos términos, parecería que la ciencia es algo sin individuos, sin seres humanos trabajando. Es como una entidad. La ciencia, la escuela. Pero, para poder entender este éxito, dicen estos muchachos, tenemos que entender que hubo una política que permitió el desarrollo de esa ciencia. No hay ciencia sin una política científica. No hay ciencia sin una política científica. No hay ciencia sin una política científica. ¿Podría haber ciencia sin política científica? No. No, wey, ya están entendiendo la epistemología. ¿Qué sería entonces una política científica? ¿Qué cuernos es una política científica? Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre política y político? Político. Política y político. 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 Lo político y la política. No. No. Yo creí que decía él político. Lo político. Político. ¿Vieron cuando te dicen todo? ¿Eh? ¿Es algo que está como entre el box o como que tiene...? ¿Políticamente correcto querés hablar? No. 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 ¿Vieron cuando dicen todo es política? Política. Y vos decís, ¿esto es política? Y la gente que es obtusa te dice, sí, eso también es política. Y hacer esto es política, sí, eso también es política. La gente que dice eso no entiende qué es la política y qué es lo político. La política habla de una actividad institucional profesional. Una actividad institucional profesional. Es decir, solamente hacen política los funcionarios públicos. Por ejemplo, un intendente. Por ejemplo, un senador. Por ejemplo, un presidente. Por ejemplo, un docente. Tienes que tener un cargo público reconocido por el Estado para hacer la política. La política es un trabajo institucional. Solamente existe dentro de las instituciones, como las escuelas, las casas de gobierno, los ministerios. Lo político, en cambio, lo político es una manera de relacionarnos con el otro. En ese sentido, todos podemos tener vínculos políticos. Vínculos políticos. ¿Cómo pueden ser esas relaciones? Puedo tener una relación de amigo-enemigo donde yo me vinculo con mis amigos y no me vinculo con mis enemigos. Por ejemplo, soy amigo de los de River y soy enemigo de los de Boca. O soy amigo de los de piel blanca y soy enemigo de los de piel negra. Los vínculos políticos son de todo tipo. Pero también puede ser de otra manera. A través del diálogo. Me vinculo con aquellos que creo que puedo conversar. Si yo creo que sos un sujeto que tiene algo para decir, sos alguien con el que me puedo vincular. Entonces, acá aparecen ideas de no hablo con idiotas. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo dije que el éxito de la ciencia depende de su carácter político? Lo repito. ¿Yo dije que el éxito de la ciencia depende de su carácter político? No. ¿Yo dije que el éxito de la ciencia depende de su carácter político? ¿De qué depende? ¿De qué carácter? De la política. ¿Y si depende de la política depende de quiénes? De los funcionarios públicos. De senadores, gobernadores, gente que está en espacios públicos. ¿Y por qué carajo me importa a mí esto? Muy fácil. Porque esa gente, los funcionarios públicos, son los que deciden el presupuesto. ¿Dónde va la guillotina? ¿Dónde va la tarasca? ¿La billuya? ¿La papa? ¿La rica? No, el de los políticos. Ah, ok. ¿Entendiste la diferencia? No, pero los políticos son los políticos. Los políticos no necesitan ser validados por la escuela. Por ejemplo, usted y yo tenemos un vínculo de estudiante y docente. Nuestro vínculo viene desde acá, desde la política. Yo le enseño, usted aprende, o como quiera decirlo. Pero usted, fuera de esta institución, puede tener amigos. Enemigos. Claro. Podés tener enemigos. Gente que te cae mal. Podés tener gente con la que podés hablar. ¿Se entiende? La política siempre tiene que tener un cargo público. Siempre. En ese sentido, el docente hace política. Porque yo soy parte y por lo tanto soy responsable del currículum político que les voy metiendo. Mucha gente olvida de eso. Los estudiantes no son funcionarios públicos. Ustedes no son funcionarios públicos. Ahora, los estudiantes que participan en una institución como el centro de estudiantes, están designados y están como funcionarios públicos. Por eso sale una resolución o sale una figura dentro del colegio que les coloca como... Y por ejemplo, yo estoy, digamos, como medio político con mi amigo. Porque yo le elijo. Lo político es simplemente una relación humana-social. Bueno, ahí es una interesante discusión. Porque podemos decir que la calle es una institución. Si la calle es una institución, donde nos encontramos sería algo de la política. Pero como para nuestro Estado no es una institución, sería una cuestión política. De lo político. Pero ustedes que están en la marcha demandando algo, demandan que los funcionarios reconozcan algo como parte de la política. Por ejemplo, un derecho. Pero no es un funcionario. El que demanda no es funcionario. Mayormente el que demanda es el que no tiene poder. El funcionario público tiene poder. El chiste de participar del Estado es que vos podés ejercer cierto poder. ¿Bien? Ustedes conocen muy bien el poder de los docentes. Porque un docente te puede arruinar el día. ¿No? Es así. Un docente te puede decir, ¿qué estás haciendo? No, no. Se para y sale de acá. ¿No? Y de repente, amonestado. Y vos podés decir, es injusto. Bueno, lo discutimos. Pero ustedes saben que tienen nada de perder en una discusión de ese estilo. ¿Por qué tienen nada de perder? Porque hay una relación asimétrica de poder y porque los funcionarios públicos cubren a los funcionarios públicos. No van a cubrir. ¿No? Entonces, si los funcionarios públicos deciden el presupuesto, lo que están decidiendo es hacia dónde o hacia qué se puede hacer ciencia. Se hace la ciencia que decide la gente que tiene poder. Y yo les pregunto, ¿los que tienen poder, toman decisiones por el bien común? No. Debería. Debería, pero no. ¿Los que tienen poder, tienen miedo de perder su poder? Sí. ¿Y no podrían tomar decisiones por lo menos para garantizar la continuidad de ese poder? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, quizás las decisiones que tomen se basen en criterios no neutrales. ¿Pero puede ser que no se tenga miedo de perder el poder por la valencia? Dime, ¿alguien poderoso sin perder el poder? Sí. 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 Es muy poderoso y no sabe lo que es algo muy posible. Que tenga una manera de relacionarse con otros es una cosa. Pero, si no quiere tener poder, que deje de jugar al fútbol, que done sus millones, que abandone todo lo que tiene y que viva con nosotros en la Villa Miseria. No lo va a hacer y no hay que juzgarlo como un imbécil. Simplemente entender la lógica humana de cómo ciertas cuestiones funcionan como elementos que nos van guiando las decisiones. Ya no tomamos decisiones de manera neutral o por el bien común. Tomo una decisión que quizás beneficie a todos, pero en primer lugar va en sintonía con mis intereses. Quizás mi interés es que Argentina sea millonaria, pero en ese proceso voy a ganar plata yo también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero acá, este esquema que he hecho yo lo podemos aplicar a muchas cosas, pero el texto de Día y Helen lo aplican a una sola área del humano, la ciencia. Todo lo que ha producido la ciencia ha tenido un comité de gente que decidió, no, ok, ponemos plata para esto, ok, ponemos recursos para esto, ok, formamos gente especialista en esta área. Por lo tanto, dado que la torta para repartir es acotada, yo digo, estos recursos van para esta investigación, estos recursos van para esta otra investigación, estos recursos van para esta otra investigación, y este último pedacito que queda, que se lo distribuyan democráticamente los demás. Entonces, no me sorprende a mí que la ciencia más fuerte, la que tiene más éxito, coincide con quién decidió repartir la torta, lo que es tener el chupetín por el palito. Cuando vos tenés el chupetín por el palito, vos decidís quién puede tener un lengüetazo. ¿Eh? 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 ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Entonces? ¿Sí? Ya casi estaba en el baño cuando me preguntó eso. ¿Me mandó un mensaje de texto, profe? Bien. Ahora, ¿la ciencia se hizo cargo de esto? ¿Se hizo cargo de que su éxito dependía de decisiones de funcionarios públicos? ¿Qué creen ustedes? No, no. La ciencia no se hizo cargo. La ciencia dijo, yo soy neutral. Yo tengo un método científico y lo aplico y estudio y los conocimientos que yo produzco son neutrales. Por ejemplo, desarrollé un maravilloso conocimiento que es sobre el manejo de explosivos. Encontré cómo manejar ciertos reactivos químicos para poder decidir cuándo explota algo. Eso hice yo como la ciencia. Es un gran avance en la química. Es un gran avance de la industria. Hemos encontrado el motor de combustión interna. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Saben lo que es el motor de combustión interna? ¿No? El motor de los autos. El motor clásico de los automóviles es de combustión interna. Explota algo, mueve un pistón y va haciendo que ese pistón gane cierta velocidad y empiecen a avanzar las ruedas mediante una serie de manivelas. No sé manejar, pero conozco la... Entonces, vos decís, wow, el automóvil. Qué maravilloso invento. Vamos más rápido, vamos más lejos, llevamos más cosas. Pero el mismo invento del automóvil es el invento que se utiliza para garantizar el funcionamiento de un tanque. La ciencia dice, yo, yo inventé el motor de combustión interna. ¿Y quién te financió? El ejército. ¡Ay, hijo de tu madre! Qué casualidad, que tu gran invento neutral de la combustión interna, la plata la puso justamente alguien que está pensando utilizar los elementos con fines bélicos. ¿Y si el financiamiento es propio, no lo finanza nadie más? Dame un ejemplo de financiamiento propio. Si no tenés uno, yo te lo doy, pero... Elon Musk. Muy bien. Elon Musk. El ejemplo de la persona más caritativa, más humilde, más humanitaria, que le da buenas condiciones de trabajo a sus personas. ¿Sí o no? No. Se ha demostrado y ha sido denunciado por explotar niños en Taiwán, por dar condiciones de trabajos infravaloradas. Elon Musk es un millonario, no vamos a discutir eso. Se pilla. Bueno. Tiene mucha plata. Y está a la cabeza de la carrera espacial privada. Es decir, donde gente con mucha plata puede autofinanciar viajes a la estratosfera. ¿Por qué lo haría Elon Musk? Porque quiere demostrar que... Porque cuando nos quedamos sin territorios que conquistar en la Tierra, ¿dónde tenemos que ir a conquistar? Es al espacio. Te vas al espacio. Quien domina el espacio, por ejemplo, quien coloque satélites da internet y quien da internet maneja las redes de información. Eso es un buen motivo para querer tener algo en el espacio. O quien llegue primero a un asteroide hecho de diamante y pueda extraer el diamante, puede manejar el mercado del diamante. Ya no me voy a África, me voy a los asteroides que yo quiero. ¿Y ustedes piensan que Elon Musk va a vender los planos de sus cohetes espaciales? Y último caso de Elon Musk. Las primeras investigaciones que él desarrolla son financiadas por el Estado. Luego se vuelve independiente. ¿Pero las investigaciones de qué? ¿Eh? Él desarrolla investigaciones de seguridad de software. Así se hace millonario él. ¿Pero él no se hace millonario creando Paypal y la vende en un archivo? No. Paypal, no. Paypal es un archivo. Paypal. Ah, Paypal es después. Pero bueno, Paypal es un claro ejemplo de sistema de seguridad informática. De lo que no se puede desencriptar. ¿Usted también tiene sentido que Elon Musk a veces recibió y no tenía nada? ¡No! ¿Dónde se recibió Elon Musk? No. No. ¿No se recibió el MIT? Uno de los institutos más caros y elitistas. O hardware. O cualquiera de estos que come a Zuckerberg. Ah, no terminó la universidad. Sí, pero iba a hardware. Una universidad elite que cuesta una cantidad absurda de plata. ¿No hay un individuo de los que generan producciones a gran escala? Estudió en cuatro universidades. ¿Qué? Queens. ¿Y qué más? Pretoria Boys High School. Ok. Ah, no. No, no. 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 Estamos hablando de nuestra vieja y querida Esther Díaz. Voy a resumir lo que estaba diciendo... ¿Cuándo fuimos? ¿El martes? ¿El martes pasado? Profetismo, creo. Pero un cuidado está medio caliente porque acá no hay nada. ¡Apa! De nada. Cuatro ideas. La voy a anotar y después las desarrollo. Uno. No, no se puede. La ciencia se usa para fines humanos. Dos. La ciencia se focaliza en el progreso. Tres. La ciencia se presenta como el valor de la verdad. Y cuatro. La verdad de la ciencia se hace en lugares específicos. Muevas. La ciencia en tres problemas. La ciencia se especializa en la pregunta. Ahí, 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 ahí. Es. Estábamos hablando de Esther Díaz y eran cuatro ideas. La primera, o sea, yo no las catalogué así, ahora se las estoy catalogando. La ciencia. La ciencia se usa para fines humanos. Dos. La ciencia se focaliza en el progreso. Tres. La ciencia se presenta como el valor de la verdad. Cuatro. La verdad de la ciencia se hace en lugares específicos. Muy rico tomate. Ahí. Esto que estoy hablando era del famoso texto de Díaz y Heller, la crisis de la ciencia. Estuvimos comentando en esta clase algunos problemas y algunas características de la ciencia. No sé si recuerdan que yo mencionaba esta situación fantasiosa de si la ciencia desaparecería de nuestras vidas, qué efectos tendría. Y bueno, muchos elementos de la tecnología se irían y nunca más lo tendríamos. Y empezamos a analizar cómo implicaría eso. Creo que lo último que llegamos a hablar fue de Tesla y Elon Musk y su financiamiento hacia los cohetes y su educación. Todo eso era una idea que terminaba abarcando la cuestión en cuatro puntos. Para resumirlo. La ciencia se inventó porque el humano resolvía problemas con la ciencia. Cuando el humano necesitó cambiar el cauce de un río para tener más tierras fértiles, la ciencia permitió desarrollar conocimiento de ingeniería para levantar diques o levantar obstáculos para que el río cambie su recorrido. Es más, tal es así que hoy en día le ganamos tierra al mar. Aunque el mar está creciendo por el deshielo de los polos, hay muchos países, mayormente bien finitos, empiezan a ganar territorio al mar creando estructuras. En playas también que buscan ser turísticas y la marea va comiendo la costa, también se puede crear escolleras que logra evitar que el mar se coma. Todo se coma la orilla. Todo eso es parte del desarrollo de la ciencia. La ciencia resuelve problemas humanos, es para fines humanos. Segundo, para lograr esa cuestión del éxito que tiene la ciencia, para lograr resolver problemas, ¿qué va a hacer la ciencia? La ciencia va a establecer un ideal de progreso, de que cada vez somos mejores, hacia arriba y hacia adelante, ¿no? La mejoría, mejor tecnología, mejor aplicaciones, mejor procedimientos, más precisión, más rápido, más lejos, más cantidad, menor espacio, ¿no? Esa idea de progreso. A su vez, esta idea de progreso se conecta con una idea de verdad. Uno va a decir, claro, si la ciencia tiene éxito, si todo lo que hace la ciencia siempre le pega y le clava al ángulo, algo debes saber. ¡Jos, estoy en el siglo XX! ¿Qué? ¿Qué? ¿No han leído la metamorfosis? Una mañana, no me acuerdo el nombre, Gregory, se despertó sintiéndose un extraño insecto. ¿Eh? Algunos dicen que es un cucaracha, pero nunca, Casca nunca dice que insecto es. Utilicen eso como elemento. ¿Por qué cuando Casca habla de un extraño insecto, nuestra mente europea piensa en la cucaracha? Porque Casca nunca dice cucaracha. Yo pensé en la cucaracha porque creo que es la portada del libro. Es que la portada del libro y el simbolismo que se hace, pero Casca nunca explica qué bicho es. Simplemente es un insecto. Entonces, ¿por qué pensamos en la cucaracha? Y porque sentimos el asco de la existencia que tiene Gregory sobre su propia existencia. ¿Eh? Casca es uno de los más grandes. Casca odia la burocracia como yo la odio, entonces me siento bastante representado. En la web editorial sale en la portada de una cucaracha. Claro, si es lo que estábamos hablando, pero sin leer atención lo dice Gregory Samsa se despertó viéndose como una cucaracha. ¿No lo dice eso? ¿Quién es muy fuerte? ¿Usted o la cucaracha cuando empieza a volar? Dependiendo qué tan lejos huele. Y qué tan lejos yo esté la cucaracha. Si vuela, se asustará. Una vez. Todos somos más fuertes que el cuerpo de la cucaracha. Todos festejamos cuando alguien mata a la cucaracha y lo insultamos cuando matan a una mariposa. La verdad parecería ser simplemente estética. Tampoco es la gran cosa. Es básicamente un meme de cuánta razón lo que acabo de decir. Como la ciencia tiene éxito, como la ciencia la pega cada vez que propone algo, la consecuencia es pensar que la ciencia descubre o crea verdad, que logra acceder a la verdad, que el criterio de lo verdadero tiene que ser necesariamente la ciencia. Una vez mi abuela, mi sobra de la cabeza, y tres alumnos se metieron acá porque les daba la lección oral y cuando vino mucho hoy me dijo, ¿dónde hay curso? y le dijo a la preceptora, entonces la preceptora dijo mire, yo voy a entrar como para sacar unos mapas, no sé, imagínate el corazón cuando vinieron a sacar los mapas de los niños que estaban ahí, y se van a ir a sacar los mapas del armario, abre el otro donde no estaba encima, abre la cárcel, caen encima, mi abuela lo quería cursar, lo quería mal, mi abuela lo quería, lo quería cursar a los alumnos por eso, pero el experto le dijo no, mire, los niños siempre serán niños, le dicen mire, es mucho para cursar, hay que romper las piezas, yo no creo que vos puedas tener un adolescente y un placard a usar sin que piensen qué hacer con ese placard. Y ustedes son más inocentes de lo que parece que yo era adolescente, porque yo no pensaba, no pensaría en ir a filosofar a un placard. Yo cuando vi dos personas dije, qué momento para currucarse, pero bueno, pero yo no soy quien para juzgar, y bueno, es lo que acabo de decir, yo entré y vi dos gente y lo vi ahí como patobica y digo, bueno, esa será la campana, que ahí viene alguien. Lo entendí después. Lo de la campana, igual ustedes saben que yo las clases las grabo, que todas estas charlas están grabadas. Y porque después se las paso para que yo las puedan repasar. Cuando termino un tema, por ejemplo, mirá, qué justo, por ejemplo, hoy vamos a terminar días, entonces después le paso la clase de día. Es una cosa a lo que dije el primer día, vos estás excusada, pero lo demás no. ¿Qué atención me prestan? ¿Con el celular? Ah. Que grabo las clases y después se las paso. Buen día. Buenas. Alma González está en este curso o me he equivocado. Alma González. ¿Qué he dicho aquí? ¿Qué he dicho aquí? ¿Qué he dicho aquí? ¿Qué he dicho aquí? Bueno, andá en el otro, yo creo, pero es que estoy con la alma todavía, venido. No, no, no. Vos, lo que vos quieras. Ah, bueno. Yo no sé qué decir lo que yo quiero. ¿Qué? Ah, sí. Bien. A ver, volviendo a la cámara uno. La ciencia se presenta como el valor de verdad, porque como la ciencia siempre tiene éxito y siempre genera progreso, empezamos a confundir lo que la ciencia hace como si fuese el mundo como la ciencia dice. Pone la ciencia como verdad absoluta. Claro. Dejando de lado cuestiones como, qué sé yo, las religiones, el amor, lo que sea. ¿No era Nietzsche que decía que la ciencia va a ser como una religión? Sí, Nietzsche entiende que, él tiene una frase, dice, canto de la razón, nace el gallo positivista, el gallo positivista de la ciencia. La ciencia dice que tiene la razón, el canto de la razón. Sí, pero al mismo tiempo decía Nietzsche, que en el medio, que la ciencia era como, bueno, no la ciencia, pero los conceptos que se generaban eran como formas de control, por así decirlo. Sí, son metáforas que nos tratan de decir cómo es el mundo, pero como metáfora es una cuestión artística, figurativa, un tropo. La última idea es quizás la más provocadora con las consecuencias. La verdad que da la ciencia como el progreso, la verdad que da la ciencia porque tiene éxito para resolver nuestros problemas, que los resuelve, necesito operar y que acá apelo al conocimiento de la ciencia en primer lugar. Siempre se ha creado en lugares específicos. ¿Qué ciencia es la que estudiamos? Cuando pensamos en el lugar que vale la pena hacer ciencia, son los mismos países de siempre. O Alemania, o Francia, o Inglaterra, o Estados Unidos. Claro, exactamente. Entonces, si la ciencia solamente se hace en 5 o 7 lugares específicos, y estos 5 o 7 lugares específicos son los que definen la verdad, el progreso, y cuáles son las metas de la humanidad, tenemos que pensar necesariamente que la ciencia está de alguna manera sesgada. No siempre se hace en 5 o 8 lugares, creo que se hace en muchos más lugares que en 5 o 8 lugares. No, obvio, se hace en todo el mundo la ciencia. Pero, ¿cuál es el modelo de ciencia? ¿Dónde está la Tarasca, la Villulla? En la Ponce, por el sur. Dime, dime, dime los países que más representan a la ciencia. Bueno, y no quita parte de mi catálogo de países. El país que más plata tiene en ciencia. En ciencia. Pero también... La tecnología es ciencia aplicada. ¿Eh? Puede ser, sí, en realidad. Todos los países... A ver... Yo... Sí, pero acá estoy notando la confusión que hay. No es que otros países no hagan ciencia. ¿Vos no te habías ido? ¿Vos no te habías ido? Nunca me fui, pero... Otra vez salió un escrito que decía que científicos argentinos habían hecho un gran avance con el tema de la Tierra. Está bien. ¿Y en dónde lo hicieron? No, en qué parte. Cuando leemos eso, científicos argentinos, te das cuenta que no es acá de Argentina. A ver, a ver... Un pequeño orden de ideas. Pequeño orden de ideas. Todos los países hacen ciencia. No hay país que no haga ciencia. Punto uno. Punto dos. La decisión de que todos los países hagan ciencia no siempre fue real. En un momento, no todos los países hacían ciencia. Punto tres. Los países que empezaron a exigirle a los otros países que hagan ciencia es un grupo muy pequeño de países. Que tienen mayormente países de centro-este de Europa. Punto cuatro. Punto cuatro. Estos países que piden a los demás países que hagan ciencia fueron los primeros que desarrollaron tecnología en base a la aplicabilidad de la ciencia. Como sea, por ejemplo, desarrollo de la pólvora, revoluciones industriales, desarrollo de conocimientos mareomotrices, desarrollo de la aeronáutica, desarrollo de la balística. Son los mismos países que coordinaron por mucho tiempo cuál era el orden del funcionamiento sociopolítico económico global. Son los mismos países que dicen yo te presto plata, represento parte del Banco Internacional. Debajo de eso sucede que después encontramos ejemplos locales de gente que hace ciencia con mucho éxito. Pero esos ejemplos replican el modelo inicial desarrollado en los países del centro-este de Europa. ¿Y por qué hago hincapié en Europa y no en Estados Unidos? Porque Estados Unidos lo que hizo o Japón o Israel copiar el modelo con más éxito que nosotros argentinos, por ejemplo, o latinoamericanos, que estamos copiando el modelo, pero no logramos ponernos a la cabeza de la idea de que el progreso es siempre hacia arriba y siempre hacia adelante. No inventamos celulares, no inventamos cohetes, no inventamos satélites que estén lo suficientemente avanzados para ponernos a la saga en frente de este modelo. Entonces, cuando países como los latinoamericanos o todo lo del mundo, que no solo es de Europa, del centro-este de Europa, quieren hacer la verdad según el progreso para los fines, copiando el modelo de lugares específicos, básicamente estamos trayendo una receta para resolver problemas que funcionan en otro lugar en nuestro lugar. Y el tema es que la forma en que vivimos es distinta, las necesidades son distintas, las experiencias de vida son distintas, los órdenes de ausencia y de presencia materiales son distintos. Entonces, cuando vos querés imponer un modelo de progreso científico que es exterior a tu lugar, ahí voy, va a generar claramente una disonía. Vas a decir, nunca logramos avanzar. Y no, nunca vas a lograr avanzar porque el modelo de progreso, el modelo de verdad y el modelo de meta humana no lo decidiste de vos para ti, sino otros lo decidieron por vos. Como cuando alguien te elige la pareja. Esta pareja es buena para vos. Pero que vos me lo elijas no quiere decir que yo decida eso. Estaba adelante. ¿Pero por el tema de la globalización de los comunitarios? Sí. ¿No tenían algunos problemas en todo el mundo? No. Yo no tengo... Acá en Argentina no hay muchos problemas con los palestinos. Podemos sentirnos sensibilizados con eso o con el movimiento, la lucha israelí-palestina o Ucrania-rusia, pero acá no hay... Tenemos otros problemas. Pero ese no. O sea, por más globalizados siempre van a ver... Tu contexto. Acá hay un problema. Mal de Chagas. El mal de Chagas es un problema de Argentina, del norte de Argentina, que si muchos dicen si financiaran lo mismo que hacen para otras cosas en el mal de Chagas probablemente encontraríamos una cura. No se hace. ¿Por qué? Porque el mal de Chagas no es un problema global, no es un problema para los lugares específicos donde no tienen Chagas. Entonces, dice, ¿para qué vamos a incentivar ese tipo de investigaciones? Yo le voy a preguntar que cómo afecta el modelo al lugar en el estado. Porque yo lo que estaba poniendo es que no se importa tanto el lugar para el modelo, sino la dirección de la investigación. ¿Y cómo se define la dirección? Y, o sea, me parece que hay instituciones científicas para cada país. Muy bien. ¿Y cómo se organizan esas instituciones científicas? Se organizan siguiendo parámetros de las primeras instituciones científicas. como no son nuestras primeras instituciones científicas, sino de parte del modelo de Europa, suponen ciertas relaciones culturales y ciertas ideas de política y logística que no necesariamente pudimos cumplir nosotros. y decimos, ah, el problema es nuestro porque no estamos a la altura. En realidad, vos el modelo lo tenés que adaptar al problema, no cortar el problema para que se adapte al modelo. Entonces, cuando queremos hacer ciencia de acuerdo a los parámetros de Europa, nos encontramos con grandes falencias. Por ejemplo, un modelo clásico de Europa es el modelo del científico investigador. No del científico técnico, que es, por ejemplo, el que pone, el que opera la maquinita que te hace el celular. Es un científico técnico. No está creando conocimiento, está replicando un conocimiento. ¿Se entiende? Bueno, el científico investigador es el que trata de investigar, conocer algo de la realidad. Allá, en centro-este de Europa, es un trabajo pago aparte de la docencia. Acá, si vos querés ser científico investigador, tenés que hacer la mitad de tu tiempo docencia. Y muchas veces el sueldo es 100% docente con horas afectadas a la investigación. Entonces, si las personas allá tienen 40 horas semanales dispuestas a la investigación porque el modelo institucional de desarrollo es así, y acá tenemos con suerte 20 horas, de repente, no podemos hacer lo mismo. Y encima de esas 20 horas son horas pagas. Por ejemplo, ustedes saben que el docente le pagan las horas de clase, pero las horas de corregir el trabajo no se pagan. Entonces, ese docente que tiene 40 horas, este docente investigador, que es la figura que existe en Argentina, es la figura de acá de Argentina, yo soy un docente investigador, en mi cargo aparece docente investigador. De esas 20 horas libres, tengo que ocupar algunas horas en corregir. ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de repente, digo, ay, Gabriel, no das lo suficiente, no llegás. Pero el problema no es que yo no llego. El problema es que se está imponiendo un modelo o un sistema que opera de otra manera. Entonces, hay que crear, por lo tanto, un modelo propio. Ahora, ¿es posible crear un modelo propio? Antes de eso, ¿se entendió la diferencia? El problema es que si nosotros entendemos la ciencia como la verdad, como el progreso y los fines, seguimos tomando la idea de ciencia de Europa. Por lo tanto, todo modelo que yo haga va a ser en consonancia de ese modelo. Y se genera lo que dice Heller y Díaz, la crisis. Queremos cambiar la ciencia con los términos de la ciencia. Queremos cambiar la ciencia con los términos de la ciencia. Es como decir corté con me entró un pelito no sé corté con José María o María José díganle este va a ser nuestro nuevo sujeto de conocimiento José María María José para cubrir todo el espectro. Corté con José María María José y ahora somos amigobios. O decís tanto no cambió la cosa, no, no, ya no somos novios, ya somos ahora el chongo del fin de semana. Entonces, ¿qué diferencia hay? Le cambiaste el título pero sigue siendo lo mismo. Seguir hablando, querer cambiar algo y mantener los mismos términos, el mismo lenguaje, los mismos métodos, las mismas ideas, es simplemente mostrar como decía mi padre la misma caca con otro olor. Es exactamente lo mismo. cuando no son novios pero no son novios pero no son novios ¿cuándo no son novios qué? No son novios pero... ¿viven como novios? Claro. Claro. No, no, somos amigos. No, no, somos hermanos. Ya la conocíamos todas, la chica, la familia, todo, todavía no eran novios, y eran los mismos, soían a mi casa todos los días. Claro. y se saludaban con besos muy apasionados para ser amigos. Le digo, eh, así saludan a todos tus amigos. ¿Eh? Para reforzar la amistad, claro. Para fortalecer el sistema inmunológico. Te paso mi bacteria, bolas mía y... ¿Está bien? Batallamos juntos. Claro. ¿Eh? ¿Cómo se progresa con los países de la gente? No, no, hasta ahora no estoy dando soluciones, estoy mostrando el problema. ¿Y quién es la solución? Las soluciones, algunas, no las. Pero, pero eso usted sea el sistema de impuestos. Sí. ¿Quién define ese sistema? ¿O qué? ¿Alguien de la zona tal? ¿No puede ser porque el país que está teniendo en cuenta? Bueno, ¿el quién? ¿El patriarcado capitalista? Obvio. El patriarcado capitalista y ahora vamos a decir eurocentrista, ¿no? Y ya está, porque estuve hablando de Europa tanto tiempo. Claro. No hay un sujeto, no hay un quién único. Lo que hay, lo que hay es un grupo de agentes históricos que con gran experticia, habilidad y astucia y un poco de suerte lograron posicionarse. Podemos echarle la culpa a la conquista. Mucha gente le echa la culpa a nuestro pasado colonial que dicen nos liberamos políticamente, somos independientes de los países que nos controlaban, pero dependemos ahora cultural, económicamente. Desde que, por ejemplo, desde que Argentina se liberó, está endeudada. No estoy haciendo una exageración. Se liberó con una deuda, entonces dijeron, entonces muchos intelectuales dicen, entonces la liberación supuso en realidad un movimiento de cómo te dominaban. Ya no es que venían y decían son españoles. Oh, ¿vos querés ser argentino? Soy todo lo argentino que seas, pero todo fin de mes me tenés que pagar esto. Yo no puedo pagar. ¿No podés pagar? No hay problema. Soy un banco dadivoso. Necesito que trabajes así. Entonces, pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Usted sí. Usted tiene ganas de hacer pie, eso que tiene. Bien. ¿Quedó claro hasta acá el problema lo que se llama la crisis de la ciencia? Estamos obligados a hacer una ciencia que no nos representa. Ese sería el tuit. Estamos obligados a hacer una ciencia que no nos representa. ¿Aquí estamos obligados? A hacer la ciencia que no nos representa. Muy bien. Ahora, el segundo texto, el de Díaz, el otro, el otro, el de Díaz y Scherer. Ahora, el de Díaz, de Esther Díaz, nos explica por qué estamos obligados a hacer una ciencia que no nos representa. Y entonces habla de dos maneras de entender la epistemología. Un sentido restringido y un sentido amplio. ¿Cuánto falta para recreo? ¿25 minutos? Ah, ha hecho un montonazo de cosas el tipo. Sí, sí. Sí, sí, era una cuestión que... en la mano. Con la boca. En la cabeza. Pero yo siempre uso camisa. Yo a los 15 años decidí mi estilo de vestir. Es este. Díaz. Díaz. Esther Díaz. Bien. Esta parte de la clase es un poquito esquemática. Bien. ¿A qué se refiere con esquemática? Porque hago un esquema. Ah. Tenemos. La epistemología del sentido restringido mayormente se la identifica con lo que se llama la concepción heredada. Y la ampliada se la relaciona mayormente con lo que se llama la concepción crítica. La concepción heredada de la ciencia básicamente lo que dice es que nos han heredado una imagen de la ciencia. Nos dicen esto es ciencia. Cuando yo les pregunto a ustedes qué ciencia responde en una imagen clásica que tiene un método que progresa que dice la verdad que todas las ideas de ciencia que tenemos son parte de la concepción heredada. en cambio cuando decimos la ciencia es capitalista patriarcal eurocéntrica es parte de la concepción crítica. con respecto a la concepción heredada he leído bastante que los mayores avances cuando se puede interrumpar lo que había para avanzar no completamente más ¿según quién? No, claro, es que todo no lo había leído. ¿Usted está hablando de Thomas Kuhn? Ya hablaremos de Thomas Kuhn. ¿De qué tan correcto o incorrecto usted hace interpretación? ¿Para ejemplo se usa la física para el de la la humanidad o oye pero Newton no dejó de usarse. Para la concepción heredada la ciencia tiene tres características y solo tres características es objetiva ¿Eso no va a pasar pronto, verdad? No, si es el texto ya lo pasé racional y neutral lo que voy a pasar va a ser el audio sí, pero a vos te dejamos afuera mirá o el link o que te sumen qué onda tu compañero y neutral ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿No está en el grupo? ¿Por qué es objetiva? porque no tiene valores humanos no tiene inclinaciones no se desfigura siempre apunta hacia lo universal ¿Por qué es racional? Porque no se deja llevar bueno estábamos diciendo que la ciencia es neutral racional y objetiva para la concepción heredada para la concepción crítica la ciencia es una transformación sociocultural si se dan cuenta las implicancias de cada modelo de ciencia son distintos uno solamente aplica una idea de lo objetivo y otro aplica la idea de la transformación social en este sentido nos encontramos con distintas palabras que tienen distintos valores a saber verdad pero ¿pero no se lo racional? sí ¿era? lo racional es la idea de que no influye lo emocional a la hora de decidir la ciencia sujeto lenguaje científico epistemología este es el esquema que les decía yo que les daría ¿emocional a la hora de lo que decían? neutral es sin valores claro algo que es neutral no está lo objetivo busca lo universal busca no ser interferido por las decisiones humanas son distintos valores son el valor progreso el objetivo no está interferido por valores subjetivos por ejemplo a mí no me gusta que sea verdad calentamiento global eso es un valor subjetivo lo neutral no tiene valores sobre lo que está bien y lo que está mal son distintos distintas nociones de valores la moral la moral y la ética digamoslo así la ciencia dice que es éticamente neutral mientras que la concepción crítica dice que la ciencia se debe orientar a la transformación por ejemplo hacernos vivir mejor darnos la mejor sociedad darnos nos debe permitir vivir mejor una transformación producir bienestar y esto genera una diferencia en cinco conceptos básicos la verdad para la concepción heredada va a ser distinta a la verdad para la concepción crítica y ahora voy a explicar las distintas ideas la verdad para la concepción heredada no es otra cosa que la confirmación de la hipótesis yo tengo una hipótesis y la confirmo por la experiencia con un experimento controlado por ejemplo mi hipótesis va a ser todos los cisnes son blancos entonces voy a crear un experimento de confirmación voy a ir a un lugar donde haya muchos cisnes blancos muchos cisnes en realidad y voy a ver este cisne blanco este cisne blanco este cisne blanco confirmación de la hipótesis los cisnes son blancos ¿no? en cambio para la concepción crítica la verdad es el consenso realizado por grupos poderosos consenso de los grupos poderosos hay gente que tiene poder y decide que es verdad ¿se entiende? por ejemplo los comités científicos por ejemplo los comités políticos es interesante eso de la masa en términos políticos pero la masa no tiene injerencia en los términos científicos está bien es verdad pero acá estamos hablando de la verdad en la ciencia es verdad por eso digo la masa en verdades políticas puede tener democráticamente votamos tal cosa pero en la ciencia ¿de qué democracia me están hablando? un grupo de gente que tiene poder en la mesa y dice esta es la plata que tenemos y repartimos la torta según lo que nos parece mejor históricamente ha pasado inclusive en los mejores modelos democráticos el progreso para la concepción restringida es acumulativo cada vez tenemos acumula cada vez tenemos mejor tecnología más verdad cada vez avanzamos o progresamos más lejos en cambio y esto se conecta a lo que había mencionado el compañero cuando prestaba atención a la clase que la ciencia progresa de manera acumulativa y discontinua acumulativa discontinua va llenando cosas hasta que cae el modelo ese y llena otras cosas por ejemplo cuando se hacía la ciencia según el modelo newtoniano se llenó de descubrimientos científicos hasta que apareció el modelo de Einstein y dejó de acumular Newton y empezó a acumular conocimiento el modelo de Einstein ¿si? la ciencia racional tiene que ver con la ciencia que no crea no se desarrolla por emociones la restringida va a decir que el sujeto que hace ciencia es un sujeto abstracto no me importa si sos bengalí si sos chileno si sos transexual no me interesa dice la epistemología restringida usted tiene que aplicar el método científico nada más no importa tu biografía no importan tus problemas no importa tus intereses la ciencia al ser neutral y objetiva no se preocupa por tus valores morales ni por tu subjetividad en cambio para la ampliada el sujeto que hace ciencia está situado en un lugar por ejemplo Argentina y responde a prejuicios todos tenemos prejuicios y responde a una construcción social todos estamos de alguna manera atravesados por la sociedad nuestras vergüenzas nuestros valores nuestras comodidades etcétera entonces lo que va a decir la perspectiva ampliada va a ser dependiendo el sujeto que haga ciencia va a ser la ciencia que resulte por ejemplo probablemente esté más interesado en los avances del cáncer de útero un sujeto que tiene útero que un sujeto que no tiene útero porque le afecta irremediablemente ese avance se entiende lo que quiero decir para dar otro ejemplo el cáncer de próstata probablemente le interese más a la gente que tiene próstata que la gente que no tiene próstata es simplemente una cuestión de que como somos personas con necesidades y concepciones distintas nos va a interesar distintos problemas científicos y vamos a querer que se investiguen distintos problemas científicos y vamos a fomentar que se financien distintos problemas científicos ¿por qué hay tantos avances tanto desarrollo en el estudio de cáncer de pulmón? ¿por qué hay muchos fumadores? porque hay una manufactura atrás moviéndose enorme que otro tipo de cánceres no obvio yo no digo que no no digo que no pero digo que de todos los tipos de cánceres que hay que hay cada parte del cuerpo que tenés puede tener un cáncer o sea porque las células cancerígenas siempre están con nosotros es parte de nuestra vida ¿por qué de todos esos se dice estos son los cánceres principales que tenemos que estudiar ¿por qué dice esta perspectiva que depende de los sujetos? estaba a decir que no que no importa no importa que el científico sea fumador o no fumador no importa muy bien ya casi termino con esta estructura que eso tranquilo que no pande de punto es la parte más envolante cuando haces un esquema pero bueno aunque no lo creas soy buen docente pero a veces no tengo ganas de hacerlo o sea tengo esquemas tengo planes todo así pero después digo si el diálogo el intercambio ¿es fácil y van los alumnos o no? no la verdad que no ¿por qué? no me ha pasado que les vaya mal no es que no es que terminan sin saber nada el tema está en que no necesariamente un esquema va a resolver las cosas es un instrumento que lo uso cuando hay que usarlo pero si vos apostas imagínate todas las clases como esquemas sería una clase muy ordenada no voy a discutir eso pero que sea una clase que se comprenda son dos cosas aparte porque el esquema no necesariamente garantiza la comprensión yo he visto maravillosos esquemas donde no entiendo la lógica que te lleva del camino A al camino B y decís ¿para qué está esto? por ejemplo alguna vez no sé si han visto los esquemas de cómo opera el cerebro y todas las líneas y rayas que lo conectan son esquemas maravillosos o del ciclo de Krebs ¿lo han visto cómo es el esquema ese? bueno búsquenlo no es un esquema fácil y si vos lo ves así solo lo comprendes inmediatamente necesitas un discurso detrás que te lo permita construir entonces cuando hay que hacer discurso se hace discurso cuando hay que hacer esquema se hace esquema y cuando hay que cantar se canta pero vuelve si si el lenguaje de las ciencias para la perspectiva restringida es el lenguaje formal matemático la ciencia se escribe con las matemáticas el lenguaje formal por ejemplo la maravillosa ecuación simplificada no cuadrática e igual a mc2 al cuadrado ¿qué dice esa ley? ¿sí? ¿la fórmula de qué? acá hay otro ejemplo acá hay un claro esquema porque las leyes las leyes formales son siempre esquemáticas pero sin un discurso detrás es difícil entender qué representa cada uno de estos símbolos ¿no? energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado la energía es igual a la masa en movimiento pero no cualquier tipo de movimiento el movimiento que yo puedo calcular de alguna manera respecto a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es muy rápida es tan rápida que cuando la ves ya es demasiado tarde claro uno no ve la luz y ahí está para discutir ¿qué es lo que vemos entonces? no se ve la luz porque si vos ves la luz tendrías que ver un fotón no es una foto grande es una partícula a ver cómo sería eso la luz no cambia su intensidad mantiene su la luz no valía de velocidad es una constante universal si le creemos a este si no le creemos qué guay cosa alto hilo hay cosas que se están discutiendo algunos dicen que han encontrado partículas que compiten con el fotón los neutrinos por ejemplo pero bueno esa es una discusión que no importa acá para la perspectiva ampliada el lenguaje de la ciencia es un modelo ajustable un modelo ajustable yo propongo una manera de la realidad por ejemplo la biología y el lenguaje biológico propongo un modelo de la realidad por ejemplo la geología el lenguaje geológico propongo un modelo de la realidad por ejemplo la medicina el lenguaje médico y ese modelo va cambiando porque no es la misma la medicina del siglo XXI que la medicina del siglo XVII no es lo mismo la biología del siglo XXI que la biología del siglo XVII no es lo mismo la geología y entendieron la idea ¿no? ¿sí o no? entonces se va ajustando el modelo a veces necesita matemáticas a veces no necesita matemáticas a veces necesita imágenes por ejemplo a veces necesita maquetas a veces necesita instrumentos yo les pregunto les pregunto aquí y ahora ustedes mano a mano vamos nos agarramos la esquina si es posible entender la biología la biología molecular sin instrumentos como el microscopio ¿podríamos desarrollar el conocimiento astronómico que tenemos en la galaxia sin instrumentos del telescopio? yo creo que no por ejemplo la mecánica cuántica la hacemos la hacemos la investigamos pero no sabemos cómo ver los electrones que van a tener bueno entonces ahí está la cuestión no todo es lógico o formal algunas cosas necesitamos elementos ¿bien? es más ¿qué inmenso instrumento tiene la teoría de la cuántica para demostrar la existencia de las partículas de los subpartículas como los bosones que hace poco salió la noticia de la partícula de Dios hace 10 años ¿eh? ¿qué es eso? exactamente ¿qué es? no es la cannabis activa no es THC es el colisionador de hadrones que abarca tres países es un instrumento gigantesco es un microscopio gigante básicamente que acelera las partículas entonces va a decir son modelos y los modelos cambian ¿cómo cambian? como todo ¿qué es todo lo que cambia? la vida cambia exactamente muy bien finalmente la epistemología ¿qué tiene que hacer la epistemología para el sentido restringido? la epistemología en el sentido restringido lo que tiene que hacer es ser ¿cuál sería la palabra? no prescriptiva prescriptiva la epistemología le dice a la ciencia cómo hacer ciencia le dice al científico estos son los pasos que tenés que seguir estos son los métodos que tenés que aplicar estos son los objetivos que tenés que cumplir estas son las metas que tenés que alcanzar en cambio la epistemología con la perspectiva amplia va a decir que el rol de la epistemología no es prescribir uno no le puede decir a la ciencia qué hace la ciencia la ciencia hace ciencia no es que la filosofía hace ciencia ¿sí o no? es como que la epistemología se cree más importante en el sentido restringido no, no está bien lo que está diciendo en el sentido restringido la epistemología se entiende que está por arriba de todo lo demás en el sentido amplio dice yo no puedo prescribir no puedo decir así tienen que trabajar puedo diagnosticar es decir ver qué están haciendo efectivamente y criticar es decir ver si cumplen los objetivos que dicen que tienen que cumplir yo no la epistemología amplia no va a decir yo no te dije que tu meta era el progreso de la humanidad vos ciencia elegiste el progreso de la humanidad bueno a ver lo estás cumpliendo toda la humanidad entra en el progreso o hay gente que no se está siendo beneficiada con ese progreso porque si hay gente que no está siendo beneficiada con ese progreso me parece que tu objetivo no se está cumpliendo me parece que esta idea de éxito que me estás vendiendo ciencia de que siempre vas más y mejor en realidad es una ficción los que mandan es la razón humana ni siquiera tiene nombre es como como si fuésemos una gran mente que trabajamos en conjunto no hay no hay cuestión de plata dice la ciencia no se preocupa por la plata es un tema que la ciencia no se ocupa acá esto dice ¿cómo que no se ocupa? no, ¿qué está hablando? dudas, preguntas interrogantes comentarios insultos no tal pie crítica constructiva buena charla la ampliada es como si lo critica o le pide que se dé cuenta la ciencia exactamente es buena esa metáfora rendir cuentas el que pide que rinda cuentas a alguien no es que yo gasté las cosas vos agarraste un porcentaje de algo y empezaste a gastar bueno a ver justificame los gastos y ahora hay que ver porque para la ampliada esto no sería problema en realidad si no fuese una sola cosa que la ciencia tiene mucho éxito no podemos hoy en día prescindir de los elementos de la ciencia no podemos imagínense cualquier escenario con ausencia de ciencia ese escenario que se lo imaginan fue posible porque tuvieron ciencia en primer lugar por ejemplo me voy a ir al lugar más recóndito del mundo a no ver seres humanos ¿cómo vas? ¿con qué rutas? ¿con qué medios de transporte? ¿vas vestido? porque si vas vestido ¿cómo sabes dónde está ese lugar? ¿lo supiste por osmosis o lo buscaste en un GPS? cualquier cosa que elijamos hoy en día está interferida interpelada por la ciencia por lo tanto si la ciencia está tanto en todos los niveles y dimensiones de nuestra vida quizás los problemas de nuestras dimensiones de nuestra vida sean problemas de la ciencia si la ciencia está ocupada en resolver problemas y la ciencia resuelve problemas la epistemología crítica le va a decir me parece que está fallando si tenés que lavar los platos y los terminaste rompiendo le voy a decir no hiciste bien tu tarea porque vos me dijiste a mí humanidad yo soy la ciencia vos fumás vos fumás que yo te dejo esta cocina inmaculada y de repente no está inmaculada la cocina hay unos vasos que están limpios que usan unos pocos y después todos los demás están sucios los vasos están sucios o están rotos o si quiero llegar a los limpios te dicen mira yo te doy el vaso limpio pero vas a tener que pagar yo te doy el dispositivo que te conecta con el mundo porque yo resuelvo problemas pero lo querés vas a tener que pagar pero igual decís pero enseñame a hacer el dispositivo y no te tengo que pagar ok te enseño me tenés que pagar para que te enseñe y yo le puedo una vez que yo aprendí ¿le puedo enseñar a mi vecino? no porque si lo haces eso te tengo que llevar a juicio vos tenés el derecho al uso como Spotify no podés compartir las canciones las podés escuchar vos derecho a la reproducción no derecho a la producción entonces quizás la cocina está más sucia de lo que nos gustaría aceptar que esa cara esa cara significa wow o ah o está bien bien ¿cuánto queda para que termine la clase? 3 minutos 10 progreso no hagamos lo siguiente les hablo 5 minutos y les cerramos con 5 minutos o sea me mantienen su atención por 5 minutos y les doy 5 minutos de ¿quién pone la alarma? ¿quién me dice cuando falten 5 minutos? yo si quieres ok ahí está bueno díganme ¿cuándo empiezo? y ya ya listo nosotros de alguna manera vamos a estudiar las dos posiciones la primera mitad del año vamos a estudiar las consecuencias de esto de la restringida en la segunda mitad del año vamos a estudiar las consecuencias de la ampliada por lo tanto seguramente voy a hacer muchas afirmaciones en esta primera mitad del año bastante dogmáticas que quizás hagan más ruido de lo que ustedes quieren aceptar en su interpretación del conocimiento y la sociedad pero entiendan que lo voy a hacer porque me voy a poner la camiseta de la perspectiva restringida donde no hay lugar para el debate en cambio en la segunda mitad del año no voy a hacer afirmaciones dogmáticas voy a hacer afirmaciones del puede ser tal vez en este sentido y siguiendo un poco lo que estábamos hablando con la compañera esta perspectiva cuando la explique va a ser mucho más esquemática que esta porque esta no acepta modelos esquemáticos esta sí pero me quedé pensando en algo que me habías dicho en realidad no me lo dijiste pusiste la mirada como como es así que yo puedo incorporar más esquemas si quieren yo no tengo problema para sintetizar los temas si sirve o no si no hablan yo no puedo usar lo que están pensando yo no puedo aprender por osmos si las cosas pero si los esquemas los tiene estaría bueno que nada los mande y usted va a estar practicando en vez de escribirlos como mandarlos por el grupo porque dice que ahí tiene los esquemas más entonces en vez de hacer la explicación y pasar el esquema y pasar el esquema pero entiendan una cosa pero esto no es una decisión mía sino que va a ser más fácil construir esquemas para la primera mitad del año que para la segunda porque la manera en que plantean y se posicionan es anti esquemática porque están claramente en la vedera del frente se puede hacer algunas nubes conceptuales bien pero esquemas rígidos como este que yo puse A contra B es más difícil eso tiene que quedar claro porque si lo quieren pensar así tenemos como epistemología uno y dos materias de epistemología el primer cuatrimestre damos epistemología tradicional esquemática y el segundo cuatrimestre doy una epistemología más crítica destructora que eso tiene que quedar muy claro porque después cuando vean que yo empiezo a meter cuestiones que voy a decir cómo se pega esto con esto desde el colonialismo el patriarcado la sexualidad generan otra idea mucho más compleja acá hablan sobre por ejemplo la verdad el método las características de las ciencias formales las características de las ciencias no formales entonces está como bien ordenadita un cuadradito bien ok entonces quedamos así esquematizando un poco y cantando otro poco la segunda mitad del año no sé si va a ser no sé si va a ser más no sé si va a ser más complicada porque quizás hablen más de cosas que les interesan a ustedes como los afecta más directamente claro y es más cercano ok quedan 20 segundos ok no sé si va a ser no sé si va a ser una pregunta no sé si va a ser no sé si va a ser no sé si va a ser